Qué placer estar acá, qué increíble es ver a todos ustedes aquí en este encuentro digital de economía naranja. En este momento yo quiero compartir con ustedes qué es lo que entendemos por economía naranja, por qué somos tan importantes nosotros, ustedes, quienes construimos este encuentro digital de economía naranja, el gran potencial que tenemos, las oportunidades que tenemos para hacer que este país sea cada vez mejor, más grande, que tengamos mejores oportunidades, que podamos hacer nuevos emprendimientos, cómo estamos trabajando para asegurarnos que esas oportunidades estén. Y aquí lo que venimos a ver hoy, los medios digitales, los softwares de contenido, la publicidad y todos los temas de diseño, la riqueza que tiene Colombia en la economía naranja es increíble. Esto es para mostrar que no estamos solos, que esta es una economía que está creciendo a nivel mundial y en la cual Colombia puede hacer una parte muy importante. Esta economía naranja, esta economía digital, esta transformación que estamos viviendo en el mundo entero es sin duda un desafío enorme para todos ustedes, como también lo es para nosotros desde el gobierno. En esta versión de Colombia 4.0 me parece que es un evento sin precedentes, algo que de pronto estamos esperando hace mucho tiempo. Yo vengo desde Valledupar con un grupo de compañeros viajando ya hace varios días para estar aquí en esta inauguración y nos parece bastante importante el enfoque que se le está dando a todo el tema de economía naranja. Creo que lo más impactante que podemos tener como de esta noche y de esta ministra es que en estos momentos la economía naranja apenas se está construyendo y que depende también de nosotros los jóvenes y del gobierno y de que nos apersonemos de estos eventos en que sigamos creciendo y sigamos teniendo estos apoyos como en generación de contenidos, en manera digital y como todo lo cultural que creo que es lo que el país tiene por resaltar en estos momentos. Desde la ministra digo que es muy interesante y sobre todo lo que ha planeado con esta feria porque abre como las puertas a la gente de las ramas que están explicando, como el diseño gráfico, como los videojuegos entonces nos permite a nosotros, los estudiantes, conocer más del tema. Me pareció muy interesante lo que tiene ahorita el enfoque del ministerio hacia lo de animación y videojuegos me parece súper interesante porque hoy en día la tecnología se mueve esa punta de videos y de animación y cosas que llega a los jóvenes y me pareció muy interesante que el ministerio y el gobierno esté interesado en llamarnos la atención a nosotros como jóvenes de Colombia. El evento me pareció muy innovador, muy importante porque últimamente se ha perdido muchísimo la cultura como de lo audiovisual, entonces el hecho de que lo vayamos implementando más veces me parece muy importante y el hecho de que ahora en estos espacios me parece muy importante y algo muy como innovador.